Bueno, ¿crees que se respeta el derecho al agua en Uruguay? ¿Por qué? Pensaba, ¿le preguntaron al agua? Pienso que no, que no se respeta, porque... El agua está bajo un régimen de uso ligado al modelo productivo actual y a la propiedad. Entonces, genera que el mayor porcentaje de agua dulce, por ejemplo, se consume en el cultivo del arroz. Son grandes productores, se espifarra agua dulce por el canal Andreoni, desde la Laguna Negra. El modelo de forestal le ha robado el agua a los tamberos en muchas zonas del país. El modelo de expansión de la frontera agrícola de soja le ha contaminado las fuentes de agua a mucha gente en el medio rural. En la cuenca baja de Santa Lucía, en Paso Severino, los trabajadores de OCE encontraron los niveles de atracina muy altos, que es un químico muy nocivo para la salud, pero que tenía ciertos valores, como a nivel internacional los valores son más altos. En vez de frenar ese uso de químicos, se decidió casi duplicar o triplicar el valor permitido de atracina en el agua. Dentro de un parámetro que entonces sigue siendo potable. Si uno quiere beber agua sana, es difícil encontrar una fuente, tendría que desplazarse o comprar agua mineral. El agua mineral en Uruguay está bajo la comercialización de empresas privadas. Entonces, bueno, sí, para bañarse OCE te habla de una canilla, pero hay que pagar también. Hay gente que no tiene agua potable. Hablando del agua como un líquido vital, sano, creo que por lo menos ese derecho no lo tienen todos por el igual. Que hay mucha desigualdad. Igual hay un avance en Uruguay, se hizo una compulsa cuando se hizo la Comisión de Defensa del Agua y la Vida y se generó una reforma constitucional, el artículo 47, pero del papel al hecho hay una gran distancia. El análisis de agua es caro. O sea, hay canales, pero el empoderamiento local de las comunidades para poder monitorear la calidad de su agua, teniendo los equipos sin recurrir a un laboratorio, pagando yo qué sé qué precios. Entonces, que se pueda saber realmente. Y hay lugares donde ya es irreversible. Entonces, si en la cuenca donde vive mucha gente, las napas ya están contaminadas, es muy difícil revertir eso. De modo que creo que es histórico que no se ha respetado el derecho a la... Primeramente, porque a los pueblos originarios de estas tierras se les negó la vida, y así empezó este país llamado República Oriental del Uruguay. Se les negó el hué, que es el nombre indígena que se les daba al agua. Que tiene memoria y que siempre nos va a estar recordando y dando. Somos agua.